El 10% de las personas mayores de 65 años son frágiles. La fragilidad de los mayores provoca un alto riesgo de discapacidad y una merma notable de su calidad de vida. En la unidad de fragilidad realizan programas de entrenamiento y de investigación para potenciar un envejecimiento saludable. Hoy nos abren sus puertas. Mide la fuerza que tienes en cada mano, en kilos. Entonces, lo único que tienes que hacer es estirar el brazo y separarlo como 45 grados y apretar fuerte. Cuando yo te diga, una sola vez, ¿vale? Con cada mano. Vamos con la derecha. Isabel fue operada en julio del corazón. Derivada por su cardiólogo, visita la unidad de fragilidad en el Hospital de la Virgen del Valle de Toledo para que le realicen una primera evaluación y pase a formar parte del programa que viene desarrollando esta unidad. La fragilidad está presente en el 10% de las personas mayores de 65 años y en el 40% de ellos está en una situación de riesgo intermedio. ¿Pero qué es la fragilidad? La fragilidad es un estado de vulnerabilidad donde la prevalencia es más grande en pacientes mayores están en un estado de riesgo ante factores estresantes que lleva a situaciones de mayor discapacidad, mayor mortalidad, mayor hospitalización. Las partes negativas de la fragilidad es que si no la buscas, no la puedes detectar. En la actualidad, desde aquí están operativos diversos programas de investigación, como el desarrollo del estudio sobre envejecimiento activo de Toledo, que ha tenido como base 3.000 ancianos, o un proyecto de investigación en el que los pacientes son personas de edad avanzada con enfermedad cardíaca valvular con el fin de mejorar su calidad asistencial antes y después de la intervención quirúrgica. Desde su creación en 2015, esta unidad, dependiente del servicio de geriatría, busca la continuidad en la asistencia de al anciano, una vez que ha pasado por un ingreso hospitalario prolongado, una caída o un proceso quirúrgico. Hemos creado una de las mejores unidades de geriatría que tiene España con todos los servicios asistenciales que procuran dar continuidad a los pacientes. Uno de los grandes problemas que tiene un mayor cuando enferma es que necesita continuidad asistencial. Si no existe una continuidad asistencial, en un momento determinado puede verse totalmente desprotegido en cuanto a sus necesidades de salud. Tras un detallado estudio médico, los pacientes que pasan a formar parte de la unidad de fragilidad acuden dos veces por semana durante ocho semanas para someterse a un entrenamiento diseñado individualmente desde la Facultad de Ciencias del Deporte. Una dieta saludable y un ejercicio adecuado a sus necesidades y capacidades aportan a estos pacientes una mejora en su calidad de vida. Normalmente la mayoría de las personas que vienen aquí a la unidad son gente que está con unos niveles bajos de función física, que están muy deteriorados y muy frágiles. Y el ver cómo aportas tu granito de arena ayudándoles a mejorar y a salir de ese bache o de esa situación de vulnerabilidad y ver cómo mejoran día a día, pues es algo muy gratificante. Y luego ellos también son muy agradecidos y te lo hacen llegar a ti también. Un 18% de la población castellano manchega es mayor de 65 años. Alrededor de un centenar de personas mayores pueden pasar en un año por estas dependencias. Un abordaje multidisciplinar en el que el centro de atención es el paciente, junto a los resultados de los proyectos de investigación en marcha, hacen de esta unidad y del servicio de geriatría uno de los referentes a nivel nacional en el tratamiento de los mayores.